La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. Hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra Misa Dominical. Hoy nuevamente Cristo nos congrega para celebrar su banquete pascual. Tengamos presente que la Iglesia vive de la Eucaristía y que Jesús nos espera cada domingo en la Santa Misa para alimentarnos con su palabra y con su propia persona bajo los signos sacramentales del pan y vino. Participemos todos con fe y alegría. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Sean todos bienvenidos a la celebración de esta Santa Eucaristía. Vamos a disponernos para encomendar en las manos del Señor nuestra vida y cada una de nuestras intenciones. Comenzamos en este día la celebración de la Semana de la Familia. Por eso queremos ofrecer nuestra oración de manera especial por cada una de nuestras familias, para que el Señor las fortalezca siempre en la fe, en la esperanza, en la unidad. Les permita ser signos del inmenso amor de Dios por cada uno de sus hijos. Vamos a unirnos orando por nuestras necesidades, unidos a nuestros queridos amigos, televidentes, familias, que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Vamos a unirnos orando de manera especial por el eterno descanso de Carlos Humberto Yáñez Riveros en su primer mes de eternidad, intención de su esposa, hijos y demás familiares. Y en un momento les invito para que cada uno también coloque en las manos del Señor sus intenciones. Obrazcámosle esta semana que iniciamos para que la paz de Dios reine en cada uno de nuestros corazones. Y con estas intenciones orando los unos por los otros, reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les deseo lo mejor. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a participar del banquete de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama también a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores. Invoquemos con mucha esperanza la misericordia de Dios. Digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiárate Contra ti yo pequé Y de mí, Cristo apiárate Contra ti yo pequé En piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad En piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Porque Dios es un Dios bueno Que ama entrañablemente a sus hijos Glorifiquemos su santo nombre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra la paz a los hombres Que ama, Señor Porque en esta noche te amamos Te bendecimos, te adoramos Te bendecimos Te amamos a Dios, Señor, Dios, Dios, Dios Señor, Dios, Padre, todo por Dios Señor y Código, Dios, Cristo Señor, Dios, Padre, Dios, Hijo y Padre Tú que meditas el pecado del mundo Que debe crear en nosotros Tú que meditas el pecado del mundo A pie de nuestras súplicas Tú que meditas el pecado del mundo Que meditas el pecado del mundo Que meditas el pecado del mundo Porque sueños de la paz a la paz Solo tu Señor Solo tu Arquícito y su Espíritu Con el Espíritu Santo Y la gloria de tu Padre Amén Oh, Dios Oh, Dios, fuente de todo bien Jesús, Señor, Dios, también de nuestras súplicas Y concednos inspirados por ti Pensando en el aspecto Y cumplirlo con la ayuda Por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a disponernos para escuchar con mucha atención La Palabra de Dios Bendito de Génesis Después que Adán y Eva comieron el mundo prohibido Llamó al Señor Adán y me preguntó dónde estaba Él contestó Resentí venir por el jardín y me dio miedo Porque estoy bien nudo Por eso me escondí Dios me preguntó ¿Y quién te dijo que estás de nudo? ¿Será que comiste el fruto del árbol De que te prohibí comer? Y el hombre respondió La mujer que tú me diste para que me acompañara Fue la que me dio de ese árbol Y yo comí El Señor le preguntó a la mujer ¿Qué fue lo que existe? La mujer respondió La serpiente me engañó y comió Entonces le dijo el Señor Dios a la serpiente Por haber hecho esto Maldita serás entre todos los animales Domésticos y salvajes Caminarás arrastrándote Y comerás Polvo en todos los días de tu vida Pondré en listar entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la de ella La descendencia de la mujer Debería en la cabeza Cuando tú le llegas en el talón Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor viene la bendición y la misericordia Del Señor viene la bendición y la misericordia Desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz Del Señor viene la bendición y la misericordia Si llevas cuenta de los delitos Señor quien podrá resistir Pero de ti procede el perdón Y así imputa el respeto Del Señor viene la bendición y la misericordia Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el sentinela a la aurora Del Señor viene la bendición y la misericordia Espere Israel en el Señor Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y el redimirá a Israel De todos sus delitos Del Señor viene la redención y la misericordia Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos La escritura dice Ten fe y por eso hablé Tenía fe y por eso hablé Animados por el mismo espíritu de fe También nosotros creemos y por eso hablamos Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús Nos resucitará con él y nos reunirá a su lado junto con ustedes Todo esto es por ustedes Para que al abundar la gracia Abunde también el número de los que participan En la acción de gracias para la gloria de Dios Por eso no nos desanimamos Aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo Nuestro hombre interior se va renovando día a día Y unos sufrimientos leves y pasajeros Nos preparan una gloria eterna Que supera toda medida Pues no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles Sino en las invisibles Lo que se ve es transitorio Lo que aún no se ve es eterno Nosotros sabemos en efecto Que si esta tienda de campaña Nuestra morada terrenal se destruye Tenemos una casa permanente en el cielo No construida por el hombre Sino por Dios Palabra de Dios Calabamos Señor Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor que los pueblos te celebren Que los pueblos te aclamen todos juntos Dice el Señor Ahora va a ser expulsado el que domina este mundo Y yo cuando sea levantado sobre la tierra Atraeré a todos hacia mí Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor Oh Señor que los pueblos te celebren Que los pueblos te aclamen todos juntos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En cierta ocasión Volvió Jesús con sus discípulos a casa Y de nuevo se reunió tanta gente Que no podían ni comer Su familia Al oír que la gente decía que había perdido la cabeza Fue a hacerse cargo de él Por su parte los escribas que habían llegado de Jerusalén Decían que tenía dentro a Belzebú Y que tenía pacto con el diablo para expulsar los demonios Jesús llamó a la gente y les puso estas comparaciones ¿Cómo es posible que Satanás expulse a Satanás? Si una nación se divide en partidos contrarios Esa nación se destruye Y si una familia se divide en grupos contrarios Esa familia se destruye Así también si Satanás se divide Y se pone a luchar contra sí mismo Se destruye y llega a su fin Por otra parte Nadie puede penetrar en la casa de un valiente Y robarle sus cosas Si antes no lo domina Entonces si puede desmantelarle la casa Yo les aseguro Todos los pecados Y cuantas blasfemias se digan Tendrán perdón de Dios Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo No tiene perdón jamás Merece el castigo eterno Esto lo dijo porque afirmaban Que tenía dentro un espíritu maligno Entonces llegaron la madre y los hermanos de Jesús Y desde fuera lo mandaron llamar Había mucha gente sentada alrededor de él Cuando le dijeron que su madre Sus hermanos y hermanas estaban fuera Y lo buscaban Él les contestó ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces paseando la mirada Por los que estaban sentados alrededor Dijo Estos son mi madre y mis hermanos Efectivamente Quien haga la voluntad de Dios Ese es mi hermano Mi hermana Y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Tenemos nuevamente Esta oportunidad de Acercarnos al Señor A través del sacramento De la eucaristía Él quiere alimentarnos A través de estos sagrados dones Para eso se ha quedado El Señor presente Entre nosotros Para que nosotros Lo adoremos Lo busquemos Le reconozcamos Como el único Y verdadero Dios El pan vivo Bajado del cielo Con el cual El mismo Señor Sacia Nuestra hambre Y sed De vida De felicidad Hoy Nos colocamos En esta actitud De búsqueda Del Señor Y siempre Es bueno Buscar al Señor Escucharlo en su palabra Y obedecer Sus mandatos El Señor Nos da siempre Una oportunidad nueva Así como Nos dice El Papa Francisco Dios Nunca se cansa De perdonar Para que nosotros Nos levantemos Caminemos Hacia Él Y en Él Encontremos La alegría Y la fuente De la verdadera paz Del corazón De sus hijos Que nos dice hoy El Señor En la palabra Aparece Un contexto En el cual El Dios Creador Ha hecho Bien Y buenas Todas las cosas Nos ha creado A su imagen Y se me cansa Pero Por desobediencia Ha entrado El pecado En el mundo Es lo que vemos En esta primera lectura Del libro Del Génesis Nuestros primeros padres Adán Y Eva Caen En el pecado Seducidos Por la serpiente De tal manera Que desde entonces El pecado Acompaña Nuestra vida Dice el Papa Francisco El pecado Forma parte De nuestra vida Nos acompaña Somos frágiles Pecadores Y tenemos Esa inclinación Fácil A hacer el mal A pecar Es la conscupiscencia En nuestra vida El pecado Invade A la humanidad El pecado Invade A cada uno De los hijos E hijas de Dios Y por eso A través del bautismo Se borra Esa mancha Del pecado Original Pero nuestra tendencia A obrar el mal A obrar el pecado Permanece Para siempre En nuestra vida ¿Qué hacer entonces Mis queridos hermanos? El Señor El Señor nos regala hoy Tres palabras Esenciales Para nuestra vida Para nuestra familia A fin de que Como dice el apóstol Allí donde Abundó el pecado Sobreabundó La gracia de Dios En primer lugar El Señor nos llama A buscarlo Siempre A Él Porque en Él Encontramos No solamente Unos brazos Abiertos Llenos de ternura Y misericordia Sino porque En Él Vamos a encontrar El perdón Y la gracia Que hace Nueva nuestra vida Dios No se cansa De perdonar En Él Vamos a encontrar Una palabra De perdón De vida De amor De misericordia Eso es lo que espera Y nos pide hoy El Señor Su amor es tan grande Que nos manifiesta A todos Su gran bondad Y genera en todos Confianza Para que seamos Capaces de Levantarnos Colocarnos en camino Y buscarlo A Él Y en Él Encontrar el perdón Que tanto Necesita nuestra vida Como dice el orante Porque de Dios Viene la misericordia Y la redención La redención Copiosa El Señor Siempre tendrá Para nosotros Una palabra De perdón Ante nuestra actitud De humildad Y sencillez En segundo lugar Escuchar El Señor Nos pide hoy Escucharlo Atentamente A Él Como esta multitud Del Evangelio Son muchos Los que siguen A Jesús Los que lo buscan Los que quieren Postrarse A los pies Como María Para escuchar Su palabra Las palabras Del Señor Que son espíritu Y vida Así también Escuchar al Señor Nos permite Acresentar Nuestra amistad Con Él Formar parte De su familia Poder Dialogar Con Él Y abrir El corazón Para acercarnos También Al hermano Y reconocer En Él La presencia Del rostro Lleno de amor Y misericordia De Cristo Jesús Jesús Que se acerca Al hombre pecador A cada uno De nosotros Para tendernos La mano ¿Quiénes son Mi madre Y quiénes son Mis hermanos? Nos va a decir El Evangelio Aquel que escucha La palabra De Dios Y la pone En práctica Y en tercer lugar El Señor El Señor Nos pide hoy A todos Obediencia Obediencia Para recibir El perdón Para que La misericordia De Dios Que se ha Encarnado En la persona De Cristo Jesús Haga Nueva nuestra vida Y nos permita Corresponder Al amor Al amor De Dios Con nuestras Obras Actitudes Y palabras Eso es lo que Quiere el Señor De nosotros Que lo escuchemos Que le obedezcamos Y que le busquemos Siempre Porque Necesitamos De Dios Y su vida Divina Es gratuita Abundante Para todos La llamada Del Señor Por lo tanto Es como dice El apóstol San Pablo A aspirar Siempre A aquellos Bienes De allá arriba Que no terminan Que no se acaban Esos bienes Ese gran bien Es Dios Jesucristo Su gracia Su gran misericordia Que el Señor Reconforte nuestra fe Nos anime A todos En la esperanza Y haga De cada uno Miembro De la familia De Jesucristo Que nuestra amistad Con el Señor Nos fortalezca En medio De las dificultades Nos haga Seguidores Auténticos De Jesucristo Y testigos Vivos De la palabra Del Señor Así sea Vamos ahora Juntos Como iglesia A profesar Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador 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 del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hícon Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Al tercer día Resucitó Dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna Amén Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Vamos ahora Unidos a toda la Iglesia A elevar al Señor Nuestras oraciones Vamos a orar Por nuestras familias Por nuestros hijos Por tantas personas Que tienen dificultad Que se encomiendan A nuestras oraciones Vamos a decir juntos Escúchanos Padre bueno Escúchanos Padre bueno Oremos por el Papa Los obispos Sacerdotes Y diáconos Para que fieles A Jesús Promuevan En todos los bautizados La obediencia Al Señor Roguemos al Señor Escúchanos Padre bueno Oremos por los gobernantes De las naciones Para que sean dóciles A Dios Y para que promuevan El desarrollo De los pueblos Y la implementación De verdaderos caminos Que conlleven A la consecución De la paz La justicia Y la fraternidad Y la fraternidad Escúchanos Padre bueno Oremos por los enfermos Por los que sufren Y por quienes los asisten Para que encuentren en Cristo Alivio Esperanza Y salvación Escúchanos Padre bueno Oremos por todos nosotros Aquí reunidos En esta eucaristía En esta eucaristía dominical Para que Cristo Nos dé siempre Una sincera conversión Y la determinación Constante De obedecerlo Y seguirlo Solo a Él Oremos Escúchanos Padre bueno Y en un momento Les invito también Para que cada uno Diriga al Señor Su oración Encomendemos en sus manos Nuestras necesidades Para que el Señor Llene de paz A nuestras familias Llene de paz A nuestro país Nuestra ciudad Departamento Para que el Señor Nos permita A todos ser signos E instrumentos De su amor Y gran misericordia Y míranos siempre Con inmenso amor Señor Bendice a nuestras familias A nuestros queridos amigos De los medios De comunicación Diosesanos A nuestros televidentes A los enfermos Concede el lugar De la luz Y de la paz A tu hijo Carlos Humberto Llanes Y todas nuestras oraciones Recibelas Por medio De tu hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Amén Vamos ahora A ofrecer estos dones Con los cuales El Señor Alienta nuestra fe Y alimenta nuestra vida Te presentamos el vino Y el pan Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito seas El vino Tú nos lo diste Fruto de la tierra Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Hora de hermanos Para que este sacrificio Mivo y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba De sus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor Con bondad Nuestro servicio Para que esta ofrenda Porque nos ha Porque nos has convocado Porque nos has convocado A tu casa En este día De fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan Único y partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará En tu descanso Entonces Contemplaremos Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Con esta gozosa Esperanza Y unidos A los ángeles Y a los santos Cantamos A una sola voz El himno De tu gloria Santo, santo, santo Señor de gloria Y majestad Toda la tierra Está llena de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Dios Bendito aquel que viene En nombre del Señor Hosana, Hosana Bendito es el Señor Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangra de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De tu hijo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Víctor Manuel Y con todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Hoy de tu hijo Carlos Humberto Yañez Riveros Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De nuestras familias Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de confianza En el Señor Y como hijo de Dios Nos tomamos de la mano Juntos oramos Cantando Como él mismo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y libera a Dios Del mal No nos dejes caer En la tentación Y libera a Dios Del mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libra de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paso os dijo Mi paso os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hijo de Dios Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios que quita Los pecados de los hombres Cordero de Dios que quita Los pecados de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y ten piedad de nosotros Y ten piedad de nosotros Y ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita Los pecados de los hombres Cordero de Dios que quita Los pecados de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y concedernos la paz Y concedernos la paz La paz La paz Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Ahora mismo Ahora mismo Señor Ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Y que las puertas del cielo Sigan abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo Sigan abiertas Y de virtud mi alma sea llena No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No es con espada Ni con ejércitos Más con tu santo espíritu No es con espada Ni con ejércitos Más con tu santo espíritu Y démosle gracias al Señor por estos dones con los cuales reconforta nuestra vida Oremos Que tu acción salvadora Señor Nos libre bondadosamente de nuestras maldades Y nos conduzca por el camino del bien Por Jesucristo nuestro Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte Amén Concédele Señor el descanso eterno Concédele Señor el descanso eterno Concédele Señor el descanso eterno Las almas de los fieles difuntos Especialmente la de Carlos Humberto Yaña Riveros Por la misericordia de Dios Descansen en paz Esta semana iniciamos la semana de la familia Que bueno que sea un espacio de encuentro De diálogo De reflexión En cada una de nuestras familias Sectores Parroquias A través del material que la pastoral familiar Ha publicado También la edición 819 del periódico La Verdad Está dedicada toda a la familia Con temas de mucho interés Para los hijos, los esposos, esposas En temas de educación Manejo de las tecnologías Y cómo educarnos también espiritualmente Una edición recomendada para nuestras familias Vamos a disponernos ahora Para recibir juntos la bendición El Señor esté con ustedes Con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciendan sobre todos ustedes Y les acompaña siempre En la alegría del Señor Pueden continuar en paz Demos gracias a Dios Una feliz semana para todos El ángel vino de los cielos Y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre Que a los cielos al miró Virgen Madre, Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Virgen Madre, Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación La Eucaristía es misterio de fe Prenda de esperanza Y fuente de caridad con Dios Y entre los hombres El Centro de Comunicaciones De la Diócesis de Cúcuta Presentó la Santa Misa La Diócesis de Cúcuta La Diócesis de Cúcuta La Diócesis de Cúcuta Gracias.